Olvídame Y eres como a nadie has querido Y te quiero yo a ti como a nadie querré Olvídame, yo bien sé que no puedes, no puedes quererme Olvídame Aléjate, no le digas a nadie que tú me quisiste y te adoré Prometeme que aunque viva muy lejos, siquiera mis besos recordarás Que ya viviré soñando con tus besos y esos labios que jamás besaré Prometeme que aunque viva muy lejos, siquiera mis besos recordarás Prometeme que aunque vivas muy lejos, siquiera mis besos recordarás Que ya viviré soñando con tus besos y esos labios que jamás besaré Prometeme que aunque viva muy lejos, siquiera mis besos recordarás Gracias por ver el video.